Y es del libro Así habló Zaratustra de Nietzsche. En uno de los capítulos de este pensador alemán del siglo XIX, uno de los discursos de Zaratustra, dice Tres transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Y Nietzsche va a decir que la primera transformación, la del camello, el león es como el paso, un salto cuántico dentro de la historia del hombre. Pero la transformación más importante es la final, que es cuando el león es capaz de convertirse en niño. ¿Y por qué es más importante el niño que el león y el camello? Dice Nietzsche, inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Esa reflexión de Nietzsche es particularmente interesante porque lo pone a uno en la mirada de la posibilidad de empezar de nuevo todo. Y sobre todo esto del desapego, del deseo de poder o de potencia que implican el camello y el león. El abrirse a todo, un primer movimiento. Y es interesante que Nietzsche, que siempre habló del superhombre, que habló de la voluntad de poder, de pronto coloque al niño como el grado superior, digamos, a alcanzar, el estado superior a alcanzar. Yo pienso que es por allí por donde va lo que él quería del superhombre, porque en el fondo el superhombre viene a ser el ser autónomo, el ser generador del propio mundo conscientemente, y por lo tanto hacerse responsable del mundo que se genera. Y eso es lo que yo pienso que evoca con esa metáfora de la transformación del espíritu. Pero durante mucho tiempo, y hace pocas décadas, los niños como que pasaron de ser, seres pasivos que escuchaban en la mesa lo que conversaban los adultos, a ser ahora, según algunos, los tiranos de las casas. ¿Cómo crees tú que se ha dado la historia de la infancia, lo que tú has visto? No, yo creo que eso de pasar a ser el tirano de las casas no es tan bueno. Yo creo que a veces se confunde el amar con una diligencia, con un dejar ser o hacer así nomás. No, el niño está allí, crece admirando a estos seres mayores que están ahí, y quiere tener presencia en ellos, pero al mismo tiempo quiere ser guiado por ellos. Los niños quieren aprender a hacer bien las cosas que están haciendo y quieren tener la capacidad de actuar desde ellos. Entonces ese es el espacio que los niños quieren. Jugar, hacer sus cosas, pero al mismo tiempo tener un espacio de referencia acogedor que los hace pensar sobre lo que hacen. Los niños en el juego, y el vivir puede ser un juego, están en el presente. El juego no es una tarea banal, es estar haciendo lo que se está haciendo con la atención puesta allí, y no en un posible resultado, que uno sepa cuál va a ser el resultado. Y ese es el bienestar. Y cuando uno hace lo que hace a cualquier edad, de esa manera, está bien. Como diría Jimena Dávila, centrado en sí mismo. Y desde allí, escoge. Porque si no, uno no escoge. Uno está siendo empujado hacia un lado o hacia otro, y tiene que aparentar el escoger entre proposiciones propuestas por otros. El escoger es cuando las alternativas las propone uno. De alguna manera, todo lo que tú me estás contando es casi como el asesinato a la infancia, la destrucción de la infancia, se podría decir. Bueno, yo diría que en eso estamos. Porque estamos preparando a los niños, poniéndonos la angustia de que tienen que pasar exámenes, tienen que poder llegar a un cierto colegio, porque tienen que prepararse para un futuro. Y los niños se van a transformar de todos modos hacia un futuro que no está, porque están viviendo en el presente, haciendo las cosas que hacen. Y les gusta hacerlas bien, les gusta aprender a hacer lo que hacen bien con los adultos con los cuales están. Yo diría que el énfasis en el, digamos, en el exitismo, en el progreso y la competencia. Porque son peticiones, empujes del ámbito cultural que lo sacan a uno de su presente. O sea, esa competitividad, o esa competitividad que tanto se ha hablado como valor, nos saca del presente. Claro. Nos expulsa de nuestro propio presente. Además, no lo sacan del presente de uno, porque ponen a lo otro como referencia. En la competencia, el referente de lo que yo hago, no soy yo, no son mis elecciones, sino que es lo que hace el otro. O sea, yo actúo según lo que está haciendo el de al lado. Exactamente, porque estoy compitiendo. O porque tengo un... Miro el jardín de al lado, digamos. Claro, y tengo que ser mejor que el otro. Hay que ser mejor. Es una invitación absolutamente imposible y absolutamente negadora de uno. Porque tengo ese... O sea, es la imagen que yo tengo del otro lo que tiene que ser lo que me guía a mí. Eso es desastroso. Porque alguna manera me pierdo descubrir aquello que yo soy, o cualquiera que pudiera ser, tal vez. No, me pierdo la responsabilidad y el placer de escoger desde mí. No en el vacío, pero desde mí. A que mi educación ocurra de tal manera que yo me siento partícipe del mundo en el cual estoy viviendo. Y lo que yo vivo hace sentido desde que yo puedo adquirir la autonomía para escoger y hacerme responsable de lo que hago. Porque eso es lo que le da sentido a uno. El que yo me puedo hacer responsable. Y entonces, es eso lo que se pierde, yo creo, en estos momentos en la educación. Porque se confunde, digamos, como la temática central, el conocimiento y no se ve el entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento? Entiendo que la educación hoy está centrada en el conocimiento, la acumulación de saber, etc. ¿Cuál sería una educación del entendimiento o de los entendimientos? ¿Cómo sería esa educación? Sería el guiar la mirada y los haceres de los jóvenes a darse cuenta cuál es el espacio en el cual lo que hacen tiene sentido. Y desde allí, darse cuenta de que ellos pueden aprender cualquier cosa que otro ser humano pueda hacer. Y por lo tanto, cualquier cosa que el estudio va a ser significativa en ese sentido, si es que ellos son capaces de mirarla siempre en un espacio más amplio donde hace sentido en la comunidad. Si yo estoy en el colegio y mi vivir no hace sentido en la comunidad y estoy ocupado de obtener un cierto resultado, estoy un poco en un vacío relacional. Entonces, ¿desde dónde obtengo yo el sentido de mi vivir? ¿Desde dónde mi vivir me inspira? Bueno, tú tienes un libro que se llama El sentido del humano. En el fondo yo creo que tú estás apelando a eso, una educación que tenga un sentido del humano. Exactamente. Y que le permita a uno no acumular conocimiento. Si los conocimientos los puedes encontrar a cada rato. Sobre todo hoy día, Humberto, en que Internet de alguna manera empieza a reemplazar a este profesor que transmite conocimientos. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el profesor que no de ella Internet donde está toda la información? Lo más importante. Guiar la mirada reflexiva al entendimiento. Siempre he tenido la sensación, o sea, la idea de que uno puede reinventarse, de que tú tienes una fe muy grande en el ser humano. Al revés de todo lo que nos dicen los datos, las guerras, destrucciones, la crueldad. Incluso le escuché en una entrevista que te hizo Fernando Villegas que te citó a Thomas Hobbes. Claro, Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre. Pero tú en esa respuesta persististe en sostener casi una fe ingenua en el hombre. ¿Por qué tienes tanta fe? Tú eres un biólogo, conoces al hombre muy bien en este mamífero que ha cometido tantas barbaridades en las últimas décadas, guerras mundiales, bombas atómicas, todo lo que hemos visto. ¿Por qué persiste esa fe tuya en el hombre, en el ser humano, en nosotros? Porque el ser humano como mamífero nace una relación materno-infantil amorosa. De plena confianza en que va a ser acogido, contenido, llamado. Ahora, en este propósito de reinvención, en esta reinvención de los últimos años, este tema del amar, de la condición inicial de la relación del niño que hemos desarrollado con Jimena, que es mi colaboración, Jimena D'Avila. Hay un libro que es El Habitar Humano, seis ensayos de biología cultural y tiene que ver con este proyecto del Instituto de Matrística que tú has desarrollado con Jimena. Exactamente. Entonces, este bebé nace abierto a todo. Es el primer movimiento del cual habla Nietzsche. El niño de Nietzsche, ese santo de decir sí. Exactamente. Y te va a sonreír y te va a acoger y se va a mover contigo en una danza de irte transformando en alguien, una persona, con los adultos con los cuales está. A veces nosotros decimos que el bebé nace casi diciendo aquí estoy encantado de ser acogido y amado por ustedes y si me cuidan y son amorosos conmigo seré un adulto serio, responsable y democrático. Pero tú eres del bando de los seguidores de Rousseau que dice el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Tres en eso? No, el hombre no nace bueno, nace amoroso. Lo amoroso no es ser bueno, es tener confianza en el espacio en el cual uno se encuentra y moverse desde allí sin expectativa, sin exigencia, en un estado relacional que le permite ver y entender. Ahora, Humberto, sin embargo, toda la historia de Occidente, pero también de Oriente ahora, es la historia casi no diría de la ira, de la guerra. Hay un libro que acaba de sacar un filósofo le va muy interesante, Schlotter, que se llama algo así como el tiempo y la ira. Parte de la guerra de Troya con Homero, todo lo que hemos escuchado. Si el hombre es tan amoroso, ¿cómo es posible que tengamos una historia tan poco amorosa, digamos, de tanta destrucción, de tanto odio, de tanta competitividad, etcétera? A ver, ¿cuándo, qué pasa? ¿Cuándo se produce este quiebre o esta caída y no será una postura un poquito utopista, ingenua, una idea edulcorada del hombre original? No, porque no tiene que ver con el hombre original. Digamos, todo inicio es un punto de partida para posibilidades que van apareciendo en la historia. Y en esta historia del bebé que nace amoroso, el gatito que nace amoroso, cualquier, una pequeña reflexión, si tú miras a cualquier animalito recién nacido, cualquier plantita que está creciendo, las reflexiones que uno hace tienen que ver con la belleza y tienen que ver con el encanto. Eso es verdad, es cierto. O sea, eso tiene que ver con nuestra biología. Evoca, o más bien gatilla, desencadena en nosotros esa respuesta acogedora. Pero también traicionamos. Traicionamos con la exigencia, traicionamos con los castigos, a los niños los castigamos, los retamos, no los invitamos a mirar y a reflexionar, sino que los retamos porque están haciendo algo que no nos parece que es lo que nosotros quisiéramos que hiciera. Entonces, estamos continuamente traicionando a los niños. Tal vez, a mí no me traicionaron porque la mamá no me retaba, sino que me invitaba a mirar lo que estaba haciendo. Y enseguida tenemos teorías. Las teorías son algo muy interesante porque son constructos explicativos a partir de ciertas nociones primarias que uno considera como válidas. Y depende de estas condiciones primarias lo que configuro después como un desarrollo teórico. Bueno, si tú miras, toda discriminación se funda en una teoría que niega el amar. Toda discriminación, estoy poniendo mi cuellito en la guillotina. Toda discriminación se funda y se sostiene en una teoría que niega el amar. y lo que pasa es que somos presentes en una historia de los últimos 20.000 años. Lo que tú llamas la cultura patriarcal, ¿no? Sí, claro. De una teoría que justifica la negación del otro. y ahora es muy bonito lo que tú dices en el sentido que comienza a aparecer la imagen de un hombre, un ser humano con potencialidades amorosas, digamos, de comprensión, de emociones que tienen que ver con el escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es cuándo se produce el quiebre, cuándo se produce esa pérdida y entender por qué históricamente por ejemplo esa cultura patriarcal fue finalmente suplantada por la patriarcal que es la dominante y la que resultó finalmente. Esa otra cultura patriarcal donde en principio podríamos pensar, no sabemos todavía cómo era porque saber que era mejor que la nuestra, desaparece. ¿Por qué declina en la historia humana? Yo creo que declina con la teoría de la apropiación y del poder y con la adicción al ser servido. Ahí tú hablaste, usaste la palabra adicción, la teoría, ¿es verdad que los seres humanos somos adictos a las verdades y que eso es malo? Somos adictivos a cualquier cosa que nos produzca placer. Y la verdad o las verdades, nos instalamos las verdades y nos hacemos adictos y no quedamos. O sea, si el ser poseedor de la verdad nos produce placer. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿en qué momento aparece la verdad cuando hay un conflicto de ideas? Yo tengo la verdad y no tú tienes la verdad y no estamos dispuestos a escucharnos. O sea, cuando hay un conflicto. Si no, no aparece el tema de la verdad. ¿Y es cierto que la verdad, al contrario de lo que uno podía creer, impide la reflexión? La posición de la verdad impide la reflexión. O sea, el enemigo de la reflexión es la posición del saber. Si yo sé, ¿cómo voy a soltar lo que sé para mirar si sé lo que digo que sé o no lo sé? Estoy apegado a esa verdad que... Me apego, la sujeto, no reflexiono. ¿Cómo voy a soltar? ¿Cómo voy a soltar?